Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les traigo un video en el que me gustaría hablar de una manera honesta y de una manera concisa acerca de los nuevos banners que vienen el día de mañana que es el rerun de Hu Tao Esto lo hago porque he visto que este tema se ha tratado de una manera medio extraña Ha habido algunos viewers que me han mencionado como que una perspectiva muy cerrada de lo que viene y también he visto que hay varios creadores que también lo mantienen muy específico y tenemos que tomar otras cosas en cuenta En este juego, la premisa principal son las reacciones elementales Reacciones que se consiguen siguiendo a varios personajes de nuestro equipo para maximizar daños y maximizar la utilidad Al momento parece como si las personas únicamente estuvieran viendo esto ¿De acuerdo? Esto es Genshin Impact Lo que tú ves en este cuadro es Genshin Impact Pero no es eso, realmente hay que tomar otras cosas en cuenta Genshin Impact involucra a tener algún soporte, un sub DPS Tener control de masas, tener opciones de bufar a tu equipo Entonces realmente se convierte en algo tal que esto Que es bastante diferente En este caso ya estamos ampliando nuestro rango de visión Y al ampliar nuestro rango de visión podemos entender más cosas Dicho esto, vamos a analizar el banner Para este caso vamos a centrarnos en ver los dos banners de una manera un poco más objetiva Podríamos decir Tenemos a Diona, uno de los mejores soportes de todo el juego Hablando de soportes healers Por otra parte tenemos a Jutao de los mejores DPS Obviamente, estamos hablando de situaciones No siempre va a estar al 100% No siempre va a ser la perfección Pero lo que quiero que entiendan es eso Es un personaje con mucho potencial En tema, ahora sí, viéndolo con un poquito más de perspectiva Digamos el debate que hay es O voy por la C1 O voy por el báculo de Homa La recomendación es bastante simple Si lo quieres por facilidad de gameplay Obviamente te vas a ir por la C1 Ahora, si tienes más pros al tener el báculo Entonces, obviamente vas a ir por el báculo ¿Cuáles son estos pros? Tener otros personajes de lanza que puedan sacarle provecho O incluso velo como una opción en el futuro En el caso de que te guste Xiao Es probable que haya un rerun cerca en teoría A menos que nos pongan el décimo rerun de Tartaglia otra vez No lo sé No lo sabemos Entonces, realmente es algo a tomar en cuenta Tomen en cuenta eso El báculo de Homa funciona con prácticamente cualquier DPS de lanza Eso significa que tienes un arma que es muy versátil Y que te puede funcionar muy bien Además de que es la mejor arma para Juta por lejos ¿Sí? No significa que el báculo sea necesario Pero si le vas a sacar muchísimo provecho Quizá puedas ir más por esa opción Que por la C1 ¿De acuerdo? La C1 no es necesaria con Jutao Y te lo digo yo que soy main ¿Sí? Entonces, hablemos de las armas como tal ¿Por qué razón digo que este banner es tan peligroso? Porque nos está obligando a elegir Entre un personaje y elegir entre un arma Les digo, si ya tienen a Jutao Realmente van a estar en una situación similar Si no la tienen, vayan primero por Jutao Y bueno, eso ya depende de sus gustos ¿No? O sea, punto y aparte Hablamos de báculo de Homa ¿Qué es lo que nos da esta arma? El báculo de Homa es una lanza que tiene Un ataque base muy, muy, muy alto ¿De acuerdo? Es un ataque base altísimo Esto quiere decir que lo podemos escalar porcentualmente Con artefactos aún más Entonces le podemos sacar provecho con varios personajes Por otra parte, también nos da vida extra En este caso voy a tomarlo como el R1 Que es un 20% extra de vida Esto para Jutao significa un aumento porcentual De hecho, vamos a hablarlo de una manera más exacta En una Jutao promedio nos está rondando 190 puntos extras de ataque Solamente con ponerle el arma ¿De acuerdo? Y esto es únicamente con esa primer pasiva Además de esto, tenemos otra pasiva Que nos aumenta el daño de ataque porcentualmente Según la vida máxima Esto puede ser un 1% De la vida máxima Si es que nosotros estamos por debajo del 50% de vida Esto es una sinergia extra con Jutao Por ejemplo, si tu Jutao tiene 38.000 de vida Por irnos a un número alto Eso significa que tú le estarías ganando 380 puntos de ataque Si a eso le sumamos los 190 que te dije Esos son 570 puntos de ataque plano extra Para Jutao Lo cual es demasiado Es una exageración Y esto va a elevar tus números muchísimo Muchísimo Entonces, esto es simplemente algo que probablemente tú ya sabías Pero, les digo Hay que ver esto con perspectiva Y hay que ampliar el margen Tenemos también el Ejía Delfín Este es un arma Que sirve muy bien con supports Y la verdad es que funciona muy bien Con algunos arqueros En este caso Voy a mencionar primordialmente A Diona Quien puede sacarle muchísimo provecho A esta arma ¿Por qué razón lo menciono? Vamos a ir a Directamente Las razones por las que puede servir muy bien Uno es que de segundo stat Nos está dando recarga de energía Y a nivel 90 La recarga de energía que nos está dando Es de 55.1% Lo cual es bastante De hecho, le viene muy bien La recarga de energía a Diona Por otra parte Entre sus pasivas Tenemos que nos aumenta La maestría elemental Cuando golpeamos a enemigos Con habilidades elementales O con habilidades definitivas Esta sinergia Les digo Viene muy bien con varios personajes Por ejemplo Con Benty puedes funcionar muy bien Y además de esto Al momento de nosotros Ir golpeando a los enemigos Con estas habilidades Que acabo de mencionar Ganamos stacks Estos stacks Los podemos conseguir Cada .2 segundos Entonces Se pueden acumular Con mucha rapidez Y aparte Al juntar 4 stacks Nos está dando 100 puntos de maestría elemental Y nos aumenta Un 20% De ataque Por un total De 12 segundos Lo cual significa Que recuerden Que les mencioné En la guía de Jutao Si no la han visto Aquí se las dejo En una tarjeta Recuerden que les había mencionado Que con Jutao Era ideal Tener 200 puntos De maestría Pues aquí Ya estamos dejando De lado 100 puntos Entonces Ya realmente Podrías ocuparte Junto con esta arma Y tendrías 200 puntos De maestría Con mucha facilidad Entonces Es otro punto Importante A tomar en cuenta Ya no solamente Es que tengamos El báculo De Juma Como principal Sino que tenemos Un arma Que puede servir Para soportes De Jutao Hasta el momento Esas son las armas 5 estrellas Pero vamos A las 4 estrellas Otro tema Importante Es que En este banner Viene entre las armas Promocionales De 4 estrellas La espada Del sacrificio Que es la mejor arma Para Shinkyu Y Shinkyu Es uno de los mejores Compañeros de Jutao Entonces Esto es otro punto Importante Conseguir más refinamientos Para el arma Puede funcionar muy bien Ya que nos permite Tener la habilidad elemental Con mayor frecuencia Y esto también Nos permite Generar más partículas Elementales Que permiten Tener la ultimate De Shinkyu Con mayor frecuencia También Y esto significa Que vamos a tener Más vaporizados Y estos vaporizados Significan más daño Continuo Que puede generar Jutao También tenemos Aleta corta olas Y luna De moon De moon No sé cómo se pronuncia Y esta lanza Que podemos ver aquí Nos provee De un ataque base Muy alto Que es de 620 A nivel 90 Esto suponiendo Que esté bien Los datos aquí De wiki fandom Y también Nos da ataque porcentual Como segundo Stat Su pasiva Es que por cada punto De energía máxima Acumulable Que tenga Nuestro equipo Vamos a aumentar El daño De nuestra definitiva Por un punto 12% Hasta un máximo De 40% Esto es por ejemplo Esto se basa más bien En costos De energía De ultimates Por ejemplo Val Tiene 90 Entonces multiplicamos 90 por punto 12 Quiere decir Que al tenerla Nuestro equipo Nos está dando Un 10.8% Extra De daño Al elemental Bueno Creo que se puede Entender bastante bien Otra cosa A tomar en cuenta Ya tenemos Tres armas De hecho Cuatro armas Que sirven Para varios personajes Y son armas Muy buenas Entonces Eso es algo También a considerar También Tenemos El arco Este Que tiene Exactamente Las mismas pasivas Que Pues lo que Acabamos de mencionar En este caso El ataque es un poquito Más bajo Y es de 565 Este arco Realmente Tengo mis dudas No hay como Exactamente un arquero Que tenga Esta sinergia Tan fuerte Pero Bueno No sabemos Que vaya a ocurrir En un futuro Igual y puede funcionar Para algún personaje Específicamente Pero Igual Es un buen arma Es un buen arma Y después de esto Yo creo que Podríamos dejar También En otro plano A ¿Cómo demonios Se llama esto? No recuerdo Cómo se llama Esta arma en español Pero Esta es un arma Que viene Por ejemplo Muy bien Junto con Mona Para el tema De hacer Pues Bastante daño Lo que quiero Que entiendan Y lo que quiero Que se Pongan a pensar Es en Si realmente Ustedes Requieren Con su estilo De juego O la constelación O al personaje O las armas Si Eso es algo Que ustedes Tienen que preguntar A ustedes mismos Pero Les digo Tomen en cuenta Todo Tomen en cuenta Todo el banner Tomen en cuenta Que les van a servir Algunas de estas armas Después Quizá para algunos Personajes que vienen Realmente Yo lo he estado Pensando Lo he estado Como recapacitando Un poco Y de hecho El día de mañana Vamos a hacer Una sesión En la cual Vamos a lanzar Algunas tiradas Pero en este caso Lo voy a dejar Como un secreto Para el día de mañana Que hagamos De stream El decir A qué banner Es al que voy a tirar Yo Personalmente Y pues bueno Entendiendo esto Les puedo decir Que tenemos Dos de los mejores Banners Que he visto En un buen tiempo No creo que El banner De personajes Sea el mejor En tema De cuatro estrellas Pero el hecho De que tenga Diona Que tenga Toma Que es nuevo Personaje Y que tenga Sayu Pues bueno Realmente Aquí ya es más Cuestión De cuál es El que te gusta a ti En cuestión De Hu Tao Yo no la esquipearía Personalmente Porque creo que Es un personaje Que está muy fuerte Pero bueno Es cuestión de gustos Y en tema De las armas Como ya les dije Entiendan Que no es Simplemente Es que tengo que ir Forzosamente Por Báculo de Homa Sino que Puede que en el camino Al Báculo de Homa Te encuentres con otras armas Que pueden ser muy buenas Incluso aunque no saques el Báculo Entonces Yo por aquí dejo este video Bro Espero que les haya gustado mucho Que les sirva Para pues Recapacitar un poco Para pensar las cosas Y bueno Recuerden que todavía Queda bastante tiempo El Báculo de Homa Dura 21 días No es necesario Apresurarse A tirar absolutamente Todos los deseos El primer día Entonces Tómenlo en cuenta Usen sus protogemas Con sabiduría Con responsabilidad Y bueno Nos vemos Muy pronto Con un nuevo video Abrazo Chao Closed To the sun ¡Suscríbete!